Esto es lo que se dice. Se dice que cada día es más frecuente la desinformación y las fake news generadas en redes sociales contra el municipio de Pachuca. El último de estos engaños fue una falsa alerta generada por un presunto ecocidio de árboles en las que se alertaba que estaban siendo talados decenas de arbustos, cuando en realidad fueron los estragos del huracán Grace los que provocaron las afectaciones. Se dice que José Ramón Amieva resultó regañado por los morenistas, quienes le exigieron terminar su encargo de alcalde de Mixtiaguala antes de pensar en brincar a la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, por lo que se ve un escenario parecido en caso de querer ser candidato a gobernador.